Dice que estoy en directo, lo que estoy es perfumándome con un perfume que no tendría que perfumarme, porque esta fragancia era de colección pero no resisto la tentación porque es demasiado buena, esta fragancia es que me vuelve loca, me vuelve loca, me va a enamorar igual que el primero, hola Carl cariño, que tal, que el Gorgeous, que alegría verte, que alegría verte por aquí, de verdad te lo digo, el Gorgeous Gardenia me enamoró, me pareció que tenía un spray magnífico y este tiene otro spray magnífico también en bruma, es una auténtica delicia de aroma, o sea es un aroma espectacular, es una locura. Bueno, antes de empezar a hablar de esto y de muchas otras cosas, hola, que tal, espero que muy bien, os dé la bienvenida un día más a mi canal, adelante, María Mí, hoy no es un día más, hoy es un día de agradecimiento, un día de agradecimiento y por eso he abierto este, hola Mónica, que tal, hola Sandra, que tal, un día de agradecimiento porque cuando abrí este canal, bueno, para nada pensé que iba a llegar donde ha llegado, no me refiero en cifras, me refiero en cariño, en afecto a las personas que participáis en este canal. Sí, Mónica, qué alegría, qué alegría más grande, realmente me habéis emocionado, me habéis dejado sin palabras en muchas ocasiones, prácticamente todas, por no decir todas, hola Rosa María, qué tal, y realmente pues ha habido algunas que es que me he quedado como Dios mío, no nos conocemos y cómo se puede sentir tanto cariño y tanto afecto de la gente, ¿no? Me habéis llegado muy, muy, muy hondo y no sé, estoy tan agradecida, que sé, cuando iba a poner el directo y digo, ¿qué título pongo? Quiero hablar de un libro, quiero hablar de perfumes, quiero hablar del santo del día, que es importantísimo, quiero hablar de muchas cosas, pero es que fundamentalmente lo que quiero decir es gracias, pero gracias enorme, porque no me he sentido sola en los ocho días que hemos estado en el hospital, desde la noche que ingresamos, que que diga el martes y trece, que en otros sitios es viernes trece, ¿no? En España se dice que la mala suerte es el martes y trece, yo no creo en esto, hay parte que cal ingresó el catorce, con lo cual nada, nada, el día de la exaltación de la Santa Cruz y le dieron el alta, el día es San Mateo, con lo cual, hola Gladys, ¿qué tal? Hola Gemma, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todas, de verdad, a todas y a todos, porque hay también algún chico que me ha dicho que estaba rezando también por Cal, que estaba acompañándonos y la verdad es que no sé, es que me habéis dejado sin palabras, es que solo puedo decir gracias, 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 gracias y estaría diciendo gracias horas y todavía me quedaría corta. Hola Maribel, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Pues ya estamos en casa, ya estamos en casa, como sabéis, es del día de San Mateo. Hola María Moreno, muchísimas gracias, bendiciones también para ti y todos los tuyos, para todos los vuestros. Hola Silvana, ¿qué tal? La verdad es que Dios hace las cosas y las hace bien y todo lo que te ocurre, aunque nosotros lo veamos con ojos humanos y no lo entendamos, todo, absolutamente todo es para bien, todo. Yo espero que de esta experiencia tan dura, de esta nueva angina de pecho, porque ha sido una angina, no ha sido un infarto, pues aprendamos también, Cal y yo, a cuidarnos más, hola Lechu, ¿qué tal? A cuidarnos más, de cuerpo y de alma, de las dos cosas que nunca se saben, y esto lo dice la Biblia, que no lo digo yo, nadie sabe ni el día ni la hora, hay que estar con las maletas preparadas siempre. Esta vez hemos salido del susto, el médico ha dicho que no se tiene que repetir, en plan, no, lo tienes que repetir, procuraremos. Hola, ¿qué tal Raquel? Hola Carmela, muchas gracias por vuestras oraciones y por vuestro cariño. No se tiene que repetir porque es que estas cosas lo que ocurre es que se va como debilitando todo el sistema circulatorio, arterias, venas y corazón. Afortunadamente y gracias a Dios y seguro que gracias a todas vuestras oraciones, el corazón no se ha visto más afectado, no tiene mayor afectación que la que ella tenía, pero la glucosa es tan mala como la sal o peor, o peor, por tanto hay que cuidarse de todo, un poco. Hola María Valle, ¿qué tal? Así que gracias, gracias, en resumen gracias. Hoy, como os decía, 23 de septiembre, si no me equivoco, 23 de septiembre, de verdad se me ha caído, es que me lo estaba dando, me he dado también con el spray, porque esto se me quedaba corto, la muestra se me quedaba corta, yo necesito litros y litros de esta maravilla, Gucci, Flora, Gorgeous, Jasmine, es que cuanto más lo uso, más me gusta. Compré el frasquito pequeño para dejarlo en la colección y dije, ya compraré el grande para usar, bueno, pues ya lo estoy usando, es que me parece, es que tiene una salida que, wow, qué cosa más bonita, qué alegre, qué preciosidad. Bueno, quería hablar también, antes de que se me olvide, del padre Pío, que hoy celebramos el día de San Pío, o sea, el padre Pío de Pietrelcina, porque hay una frase, bueno, hay muchas frases de San Pío, de Pietrelcina, perdón a los italianos por la pronunciación espantosa que hago el italiano, hay muchas frases impactantes, yo os recomiendo, vamos, os ruego encarecidamente, que si no habéis visto su película, vedla, está en YouTube, yo la he visto ni sé las veces porque es que la vi ayer, porque me equivoqué, pensaba que era el 22 del día y me dije, voy a poner a ver la historia del padre Pío, es 23, pues es el 23, pero he hecho un sacerdote hoy, con el que me manda, en el grupo de WhatsApp, me manda los santos del día y era hoy y no ayer, yo, feliz día de San Pío de Pietrelcina, y él como, gracias, el día siguiente a San Pío, digo, me he equivocado. Bueno, a lo que iba, las frases de Pío, a mí hay una en concreto, hay muchas, pero hay una en concreto que me impacta muchísimo, os la voy a leer, está en la Wikipedia, pero es que es impresionante, dice, el hábito de preguntar al cielo, claro, el hábito de preguntar por qué ha arruinado el mundo, y diréis, bueno, bien, es una frase más, no. Yo perdí la fe por preguntar por qué al cielo, yo perdí la fe durante 12 años, y aprendí después de esa experiencia tan dura, que al cielo no se le pregunta por qué, se le acepta, y te abandonas en el designio divino, y con el tiempo te das cuenta de que eso que te ocurrió fue también para bien, para bien de tu alma, y el por qué es que es absurdo, y dice, arruina el mundo y pierdes la fe, y es que es verdad, cuando te pasa una tragedia, no, no puedes preguntar, hola María Jesús, qué tal, hola María Dolores, qué tal, a Gladys, creo que a ti sí te he saludado, ¿verdad Gladys? Que te he visto antes. Y efectivamente, sí, amado Padre Pío, efectivamente Gladys, es una vida impresionante, aparte de las bilocaciones, de los estigmas, de las confesiones que hacía, impresionante, y es que es impresionante, ¿no? Murió un año después de nacer yo, con lo cual hemos sido contemporáneos muy poquito tiempo, es una vida impresionante. Y hay otra frase, esa es una, la del por qué, ¿no? La de no preguntar por qué al cielo, no exigirle respuestas, Dios actúa, y sabe lo que hace, y lo hace mejor que nosotros siempre. Y hay otra que dice, reza, ten fe y no te preocupes, ¿cuánto me ha ayudado a mí esta frase estos días? La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, dice el Padre Pío, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Mirar al cielo y pedirle y alabarle y darle gracias. Y ya está, y todo funciona. Es una maravilla, una maravilla. Respecto a esto, hola NR, Noemi, hola, corazones bonitos para Cal, muchas gracias, muchas gracias. Una falta le hace un corazón bonito. La oración que os comenté, la oración de la conversación con la santa, es que verdad, el nombre que tiene Faustina Kowalska, Santa María Faustina Kowalska, la oración, conversación que os he subido al canal más de una vez, realmente dice esto. Dice Jesús, yo confío en ti. Ya está, déjate de por qué sí, por qué no. Y de Padre Nuestro, que tal, no sé qué, pero si a veces, a veces ni nos sale el Padre Nuestro cuando tenemos muchos nervios. No hace falta. Si Dios lee en tu corazón, Dios lee en tu alma, ¿no? Entonces, el abandono que yo quizá algún día consiga completar, lo intento, ¿eh? Yo lo intento y lo reintento, porque ahora no soy santa. Y cuando me pasan cosas como la que me ha pasado estos días, pues... Ay, cuesta no preguntar por qué, pero no hay que preguntar, hay que abandonarse, decirle al Señor la oración de la Divina Misericordia y adelante. Y ya está. Como os decía, como os decía, la fragancia de esta manera, la verdad, sigo teniendo en la mesa las mismas fragancias que dejé. Madre mía, qué caos. La del solo, lo bebe solo Atlas, estas muestrinas que me dieron. El aire de sutileza, que es una preciosidad, sutil, como su nombre indica. Ahora, hablando de sutilidad, el Jadot, que ya le he visto. Y algunas de ellas ya les he visto, porque en aquel momento cuando hice el haul, todavía no estaban muchas de ellas en Fragrántica. Ya están, ya han aparecido. Y me hace mucha gracia la longevidad que le ponen a esto. Claro, como es de Dior, hay que decir que es una maravilla. Bueno, en fin. Ya sabéis que yo voy por libre, que yo... Lo que digan estas webs, pues me parece estupendo, pero yo tengo mi opinión, ya formada por mi experiencia. Y cuando uso un perfume, pues me pueden decir lo que quieran. La estela en aquel momento se decía moderada. La ha bajado suave. Está muy bien colocada donde está. Me refiero a Jadot bajando. Una amiga me dijo, menuda decepción de perfume. Digo, claro, es que no te has dado cuenta que es perfume de agua. Nadie engaña, a Dior no engaña, no le hace falta tampoco. Y es un perfume acuoso a más no poder. Hola, Yannix, ¿qué tal? Hola, Mary Martin, o Mary Martin, o Mary Martin. Algún día lo diré bien, ¿eh? Hola, Alexandra, ¿qué tal? Y ya os digo que a mí, ya os lo dije, os lo dije. A veces que está grabado, o sea, aquí en My Trampan y Cartón está grabado. Y os dije esta estela el otro día, ayer, ¿no? Uy, no sé cuánto ha salido ayer, o ayer. Así que hoy estoy haciendo esto. He quitado el vídeo de hoy, porque he dicho, se va a juntar a las 7 el directo con el vídeo. Ayer os hablaba de fragancias con una estela impresionante. Bueno, pues esto será de Dior, pero estela no, va a ser que no. Ya os lo dije e insisto. Esta la quiero seguir trabajando más en piel, la quiero conocer más a fondo. Probablemente le haga una reseña o haga una tri-reseña con las tres. Entonces, ya os puedo adelantar que la segunda es la que más me gustó, la Onyx, de Onyx Parfum. O sea, Toast, Love Me Toast, Onyx Parfum, a mí es que me pareció. La de Onyx me encantó, porque la primera me gustó, pero la sentí un poquito... ¡Ay, qué bonita! Así que un poco adolescente, si quieres. No me terminó de decir, oye, pedazo perfume, ¿sabes? No, la Onyx sí ya dio un paso más, Toast se mejora, Toast mejora cada día, esto lo tengo clarísimo. Hola, Dulce Jarmin, ¿qué tal? Hola, Carolina, ¿qué tal? Y con la Silver la probé, me gustó, pero ya para comparar... A mí me cuesta mucho comparar y me cuesta decir, esta es mejor que la otra, la otra es peor que la no sé qué. Yo para eso necesito meses, probarlas con frío, con calor, de mañana, de tarde, de noche, ¿sabes? O sea, con diferentes estados de ánimo, porque si estoy de mala uva, me pongo un perfume y digo, no me gusta nada, voy fatal, porque estoy enfadada y estoy de malas. Pues ya está, que yo también me enfado a veces, ¿eh? Y esta fragancia, para decir si me gusta más que la anterior, es que la anterior me gustó mucho, ¿eh? A mí la de Onyx es que me gustó mucho, yo soy de ideas fijas, yo soy una mujer de ideas fijas. Cuando algo me gusta, me gusta, a tope. Cuando no me gusta, también, a tope. Así que, hola, Caterina, ¿qué tal? O Catherine, ¿no? Catherine Zapata. Hola, ¿qué tal? Hola, Carolina. No quiero perder a nadie, de verdad, ¿eh? Hoy quiero saludaros a todas las personas, a todas y cada una de las personas, daros las gracias de todo corazón por el apoyo recibido estos días. Es que no me voy a cansar de decir gracias, 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 gracias. Y esta fragancia, que me gustó mucho, a mi marido, fíjate, que le gusta más. Oye, de verdad, cómo somos los seres humanos, ¿eh? Esta, la forte, que a mí me pareció, ya sabéis que han salido la mandarín basilic y la de rosa rosa, en las de versión forte. No, saldrán todas, estoy segura. Y fíjate que me la puse un día y me dijo, Cal, pues porque a mí me pareció como muy alegre, digo, me la voy a poner y pues para que vea que todo va bien y aquí como que no me preocupo por nada, ¿verdad? Y me dijo, Cal, ¿sabes lo que te digo? Que te queda mejor la Ode Toilet. Fíjate que cosa, igual también, no sé, calor tampoco hacía en la clínica, pues estábamos con el aire acondicionado todo el día, pero realmente le gusta más la otra. A mí, sin embargo, esta me pareció preciosísima y pensé, como salgan todas en versión forte, me veo comprando todas. Más o menos la de Copernacís, que ya sabéis que alguna, alguna tiene que no gustarme, pero bueno, al final por concepcionismo la compraré, pero fíjate que cosa más curiosa. Yo no sé, a mí esta forte me pareció como un plus, como decir, esta es muy bonita, la forte es como que intensifica más, pero yo creo quizá, Cal, de las aguas alegorías de esta colección, lo que le gusta precisamente es que sean Ode Toilet, no sé, quizá porque Cal pasa mucho calor en esta zona, muchísimo calor, y entonces las Ode Toilet le dan mucho juego, las cambia mucho, y Cal usa, a mí que no me digan que esto es femenino, masculino, tal, porque a mí eso me da igual, y a mi marido también, o sea, a mi marido le gusta un aroma, que digan que es femenino, de rosas, de jazmín, si le gusta, le gusta, igual que a mi padre, ¿no? Y a mi padre también le gustaban fragancias femeninas, bueno, masculinas también, pero, como a Cal, ¿no? Pero las femeninas les apasionan. Y me dijo, mira que el Ode Toilet tenía una frescura, y este es como, a ver, claro, es que esto no es el Ode Toilet, esto es un Ode Parfum, esto es un Ode Parfum, entonces hay que pedirle esto, ¿no? Y la que todavía la tengo, esta sí que no, no me la he puesto, la de Loeve Earth, la probé un día, el primero, claro, pero ya no más, entonces yo para hablar de perfumes, a mí no me sirve, sí, claro, podría decir ahora, a ver, Loeve Earth, seguro que anda por aquí todavía, ¿no? Puede ser, Loeve, terroso, violeta, talcado, bla, 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 ¿y qué? ¿y qué? No, no, yo necesito sentirla en mi piel, valorarla yo, y entonces hablaré de lo que yo siento, que este rosa, desde luego, es indiscutible, ¿no? Tiene una trufa espectacular, además como de muy buena calidad, sería un perfume muy bonito, ¿no? De la que sí podría hablar, de verdad, con mi experiencia, y deciros, cítrica, floral, blanco, floral, cálido, especiado, fresco, especiado, ámbar y amaderada, esta tiene una salida, yo es que la salida que tiene, me tiene enamorada, es que es ese contraste, la pimienta negra que le da esa frescura, esa vitalidad, esa alegría, y luego los cítricos por el otro lado, es que me parece preciosa, la bergamota, que tanto le gusta a mi marido, la mandarina, que tanto me gusta a mí, es que es como de estas salidas que dices, me chifla, me encanta, y luego, lo que más le siento es la flor blanca, muy blanca, lleva algo de rosa, pero yo digo mi verdad, y mi verdad es que yo a esto le siento blanco, que te quiero blanco, como la ropa blanca que ha salido hoy de mi lavadora, que ayer por la noche la puso mi marido, y claro, la dejo abierta, porque se acostó tarde, y esta mañana yo me he levantado, yo me levanto muy pronto de madrugada, he visto la ropa con la lavadora abierta, la he cerrado, la he vuelto a poner, no te cuento lo blanco que se ha podido quedar, más blanco que esto, esto tiene un jazmín espectacular, tiene jazmín, tiene sampaguita, es que es una preciosidad, y la magnolia que os comenté, que fue la primera nota que le detecté yo a esto, después de la salida, bueno, después de la salida o durante, porque la magnolia es que la aprecié mucho, y dije, wow, y eso que es gorgeous jazmín, gorgeous jazmín, se llama, yo la magnolia la siento muchísimo, es una nota que me gusta mucho además, y el secado, que os voy a contar, es profesional, es magistral, es magistral, es firmada por morillas, que os voy a contar, es magistral, magistral, es un espectáculo de aroma. María Isabel, hola, ¿qué tal? Un abrazo también para vosotros. Rocío, hola, ¿qué tal? Qué alegría en directo, pues sí, aquí estoy yo en directo, dándoos las gracias. Y así, quería también hablaros de otro perfume, y luego voy a hablar de un libro que leí en su momento, que yo pensaba que le había hecho reseña y no le había hecho reseña. Y del tercero que ha salido, que yo pensaba que iba a ser la tercera parte, como una trilogía, pero no. Y entonces, rectificar es de sabios, y cuando he empezado a leerlo he dicho, pues no, así que hoy voy a rectificar. Porque me imaginé que iba a ser la tercera parte y no es. Vale, un perfume que tengo que hablar de él y que lo voy a comprar seguro, seguro, es de Kenzo Memori, y os hablé ya, hola, Sefi, Sefi, creo que es. Buenas tardes, un saludo de otro farmacéutico, hombre, compañero de profesión, ¿qué tal? Voy a ver, voy a ver, ¿qué me dices? Vamos a ver. ¿Apasionado de los perfumes? Pues ya somos dos. Quería pedir su opinión, oye, trátame tú, por favor. De algún perfume con olor a crema corporal tipo el nuevo Yadoc Pachamdo. Y yo aquí criticándolo, yo aquí criticándolo, el Pachamdo, a ver, criticándolo. El aroma me gusta, pero tengo que buscarlo, porque la estelita es, la estelita es minúscula. Mira, tengo 3.000 vídeos subidos, irán saliendo de todo, también de los que comentas. Aunque tengo que decir que los perfumes con aroma a crema normalmente no me suelen gustar. Los siento demasiado jabonosos y no me terminan de convencer. Para eso me lanzo más sobre atalcados tipo bebé. Yo qué sé decirte, esos que hay 50.000. Hay un atalcado tipo bebé que a mí me tiene enamoradísima, que lo he dicho mil veces, y mil una que lo voy a decir. El de Bulgari, Petit Semomon, me parece talco puro, es que es preciosísimo. El de la nieve blanca, como este Blank Nation, no sé cómo se llama, o Tain de Nesh también. También os he hablado muchas veces de él, no sé, hay muchos de ese estilo. Y son una preciosidad, la verdad. Hola Elena, ¿qué tal? Aquí estoy yo, en directo. Hola Popurri Virtual, ¿qué tal? Desde Argentina, un abrazo enorme rumbo a Argentina y a todos los países que me habéis ido diciendo ya. A todos. Dice Rosa María Suao, sí, la toux, primera la rosita, mi hija de 5 años, la de 5 años, como crecen los niños en casa ajena. Es precioso, la verdad es que es muy bonito. A mí me gustan los tres, que conste. Lo que pasa es que lógicamente siempre te gusta uno más, pues por alguna nota que te gusta más. Pues que si tiene orquídea, que si tiene rosa, que si tiene jarmina, a ver, para gustos, ¿vale? Es como esta. Cuando compré la Gorgeous Gardenia, dije, no van a sacar una flora que me pueda gustar más todavía, porque me pareció perfecta. Y probé esta y dije, pues es que no sé decirte cuál, ¿eh? Hola Roxana, ¿qué tal? No sé decirte cuál. La seguiré probando, la seguiré utilizando. Y entonces te diré cuál me gusta más, o no, o me gustarán las dos por igual, porque yo soy un poco de estas. O sea, soy un poco de estas. Bueno, yo quería hablar hoy de una fragancia que compraré seguro. Me mandaron la de Kora Suki, de Kenzo. Y quiero hablar de esta, que es una maravilla. Soleil Té, aquí la tenemos, Soleil Té. Esta fragancia es divina. Es que es, es que es preciosísima, elegantísima, maravillosa. Con gafas de ver me mareo, de verdad. Tengo que ponerme gafas de no ver. Las gafas de ver están bien para ver los pensajitos ahí, pero para mirar de frente a la cámara, me cambio el ángulo y lo paso fatal. Esta fragancia Soleil Té de Kenzo Memori, a mí me da igual lo que diga Fragrantica, ya lo sabéis, que si la estela es suave, yo diría que es moderada, de las que se huele, vaya. O sea, es una preciosidad de aroma. Es un atalcado espectacular. Tiene un índice, hablando de atalcados. Ahora es un atalcado de iris, no de talco talco, es otro tipo de atalcado. Como el atalcado de mimosa, que es otro tipo de atalcado. La gente dice, atalcado, ala, no, cuidado, a ver, hay atalcados y atalcados. Este es, yo es que esta fragancia me tiene enamoradísima que tengo que ir a Perfumería Julia mañana por la tarde, sábado por la tarde, que estará clara, ya me han dicho que clara está esta tarde, que hoy no podía, porque tenía que venir un momento Leticia y no podía. Y mañana por la tarde quisiera ir a Perfumería Julia y ya la encargaré. La longevidad es preciosa, la estila es maravillosa, no te caigas, por favor, te lo pido por lo menos hasta que te encargue nuevamente. Es una fragancia. Soleil té es, pues es eso, es Soleil y este es luminosa, es solar, es un iris solar de libro, maravilloso, divino. Bueno, el corazón que te come, que te convence, que te chifla, que no te apesta, que no te avasalla, pero que bien se huele, que fragancia más bien estudiada. Me encanta esta fragancia, me encanta. La salida es té, té de ginseng, con esa alegría picaruela del ginseng, es una belleza, es tan bonita. Bueno, claro, es que a mí me encanta también el ginseng, me encanta el té, me encanta el iris. Dios mío, cómo no voy a decir que me gusta esto, ¿no? Y luego el almizcle final, también un secado, de los que digo yo en su sitio, un secado en liesón continua. Es una fragancia que sin ser lineal no es estanca, es que es preciosa, es que es preciosa. Cuando la usaría yo, yo esta fragancia la usaría de día, de tarde, de noche y siempre. Primavera, verano, otoño, invierno. Porque cuando algo me gusta, se le saca mucho jugo. En los acordes principales que nos dice Fragrántica, con los que suelo estar de acuerdo casi siempre, iris, atalcado, almizclado, en fin, es que tampoco dice nada que no se nos ocurra. El verde, que ya os comenté de dónde venía, porque la flor blanca, lila, todas tienen pétalos y sépalos. Y aquí se alcanza bastante bien el verde, violeta, aterroso y fresco. Violeta, pero por el acorde de iris, por la nota de iris tiene un acorde de violeta. Es magnífica, es una fragancia. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Maribel, gr, he salido a otra Maribel, pero creo que no eras tú. ¿Era Maribel Hernández o Fernández? Espérate, a ver, Maribel. Ay, madre mía, ya tengo un montón de mensajes. Maribel Hernández, Maribel Hernández. Pues sí, Calia está nuevamente en casa Maribel, a Dios gracias, sí. Y a la otra Maribel, Maribel, gr o cr. A ver. Gr, me alegre mucho de la recuperación, muchísimas gracias. Hola Lgr, buenas tardes. Pues así fue, así fue, así fue que se recuperó. Bueno, pues os decía, esa de quien, Zosoleite. Ay, 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 qué joya. Oye, de verdad, esta colección, qué lástima que cuesten 90 euros. Esperaré al año que viene. Porque espero que les hagan algún descuentillo y poder entrar, pero como de lleno, ¿no? Como en esta, que todavía está muy cara, pero el año que viene la compraré. Más barata como la de París, París. De la que ya os hablé, tengo muestras. Bueno, de París, París, tengo, me dieron como 10 muestras y me las liquidé. O sea, en el viaje de vuelta, ya me las iba echando. Y me dice, mi marica, no te va a llegar ninguna de casa. Digo, alguna me llegó. No sé, me hagan 5 o 6. Hola Jordania, ¿qué tal? La de París, París, claro, lo que pasa es que la quiero en tamaño pequeño. Con lo cual no me queda otra que esperar. Esperar al año que viene, aunque esa no va a abaratarse, al revés, se encarecerá seguro, pero yo la quiero en tamaño pequeño. Así que nada, bien, a rectificar, ¿qué es de sabios? Yo os hablé de este libro que me había regalado milagros. El olor a atalcados y la mimosa. Es que efectivamente, hay atalcados y atalcados y el atalcado y la mimosa es distinto. O sea, el atalcado del iris es distinto. Es que hay atalcados y atalcados. Y hay atalcado y atalcado de pañal de bebé y de crema corporal, como comentábamos. Y luego ya hay atalcados florales, ya hay atalcados almizclados. Es que atalcado es un concepto muy grandote. Bueno, os hablé de la máscara de Prometeo, de Jairo Junciel, que me lo regaló milagros. Muchísimas gracias, milagros. Hola, Carmen, ¿qué tal? Y sí, aquí estoy en casa otra vez. Que como en casa, no se está en ningún sitio, sobre todo si vas a un hospital. Y yo os comenté que iba a ser la tercera parte de las dos que ya había leído. Pero no, no es la tercera parte. Os comenté, bueno, yo creo que hice ya reseña del guardés del tabaco. De que no hice reseña fue del secreto de Rosa Negra, cuya sinopsis, tengo que decir. Qué pena de sinopsis. Jairo, te lo tengo que decir. Es que, de verdad, no hace justicia al interior del libro. Comprendo que en la sinopsis no se quiere contar mucho. No se debe contar. Claro, si te lo desgrano, pues ya no te lees el libro, ¿no? Pero, ¿qué te digo yo? Nuevas aventuras y andanzas del guardés del tabaco, ¿vale? El guardés del tabaco. Que yo le llamo Aníbal Lechter, porque se llama Aníbal, pero no Lechter. Y, pero ya le voy en broma, es Aníbal, obviamente, Rosa Negra, ¿vale? En 1728, tres navíos zarparon de la península protegidos por el más absoluto de los secretos en una misión sólo conocida por Felipe V, el capitán general López Pacheco y el almirante Blas de Lezo. Algo por lo que los reyes de las naciones sacrificarían las vidas de sus pueblos o de sus propios hijos, si fuere preciso. Por mandato del rey, un nuque más, el audaz, se sumó poco después a la escuadra, con 110 cañones y 1100 hombres embarcados, era la más formidable máquina de guerra construida hasta la fecha. Lo que ni el mismo rey podía prever es que a bordo de esa nave, embarcado contra su voluntad, había un hombre, que en el ocaso de sus días, sin nada o nadie a quien temer, dejó constancia de aquella odisea, Aníbal, Rosa Negra. Una novela que nos evoca a los intrépidos océanos de O'Brien, Melby y Conrad, una aventura de sabor clásico que perdurará en el tiempo. Es una novela que tengo que deciros, leedla, leedla. Bueno, podéis leer todas, ¿verdad? Porque Jairo Junciel escribe muy bien, pero es que esta novela me ha chiflado, me ha encantado. ¿Cómo termina? Abriendo el apetito ya, diciendo por favor que venga una trilogía, o sea, es perfecta. Es de estos libros que aprendes léxico, pero no en plan tener que estar con el diccionario al lado. Es decir, aprendes léxico con el contexto, vas como renovando más y más palabras. Es una joya, de verdad, cómo escribe de bien Jairo Junciel. Esto va a servir también como casi reseña del libro, porque hola, Cobi, ¿qué tal? Carmen me dice yo que me siento sola para irme a dormir, o cuando no trabajo y estoy en casa limpiando, me pongo tus vídeos, muchas gracias, aunque ya los haya visto, tu voz ya me resulta familiar. Pues muchas gracias, realmente somos una pequeña familia, somos un grupo de, como nos llamó un suscriptor, que nos dijo María Amigos y María Amigas, y me gustó lo de María Amigos, me gustó mucho, me pareció muy bonito, porque realmente esa es la idea, ¿no? O sea, el no venir yo aquí a soltar un rollo, ay, pues esto tiene tal, 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 cual, así, eso ya lo veis en cualquier web de perfumería, en cualquier libro, en la misma perfumería, os lo pueden decir, mira, esto tiene tal, tal y tal. Entonces, a mí me gusta, eso es un tema del que yo quería hablar un día, no sé si largo o tendido, o corto y no tendido, pero sí que quería hablar de cómo entiendo yo los perfumes, ¿no? Porque yo no los entiendo como, hola Lili Espinosa, un abrazo rumbo a México, hola Cobi, ¿qué tal? No sabía que hoy celebramos San Pío, sí, sí, San Pío de Pietrelchina, el padre Pío. Algunas personas, pocas, eh, me han dicho, tú di las notas y ya está, que todo lo demás sobra. Y yo digo, no, porque precisamente en un perfume, a mí personalmente, lo que menos me importa son las notas. Hombre, que no me dé alergia, entiéndeme, claro, evidentemente, ¿no? Ya estoy, ya estaba diciendo yo, me estoy mareando otra vez. Porque no aguanto las progresivas, qué tía más rara que soy. Hola Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí de un perfume, aunque resulte paradójico, lo que menos me importa es que tiene. A mí lo que me importa es lo que me hace sentir. Lo comentaba el otro día con un amigo que le gustan mucho los perfumes. A mí el entusiasmo de limón me gusta, me gusta el limón, pero ya cuando es entusiasmo me marea un poco. Y él, que es como yo, nieto de persona de campo, dice, a mí me recuerda, bueno, él es valenciano, ¿vale? Esta persona. Y me decía, a mí los perfumes con entusiasmo de limón, que tienen una flor de azar luego potente y hermosa, pues tipo fantom y así, ¿no? Me gustan mucho porque me transportan en el espacio y en el tiempo. Me evaden, me evocan a mi abuelo a los paseos entre limoneros, entre cítricos, ¿no? Árboles frutales cítricos, ¿no? Y yo le dije, qué bien te entiendo, qué bien nos comprendemos, porque ya no es tanto que tenga limón o bergamota o mandarina. Vale, sí, a mí me apasiona la mandarina, ¿no? Pero déjate llevar, sea bergamota, sea mandarina, sea pomelo, sea naranja sanguina, déjate llevar por la magia del perfume. Eso es perfumarse. Perfumarse no es decir, ay, la salida tiene esto, el corazón, no sé qué, y el secado, no sé qué, sí, bien, vale. Pero perfumarse es sentir el perfume, sentir el aroma, dejarte llevar, soñar despierto, viajar sin avión, ni barco, ni tren, ni burro, viajar en el tiempo, evocarte. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, Chanel 19, ¿qué tiene? Y a mí qué me importa, y a mí qué me importa si cuando yo me aplico el Chanel 19, yo digo mamá, sobre todo el lado de toilette, las otras también, porque, bueno, alguna de ellas no la llevo a conocer, pero bueno, la pudré. Pero es mamá, es mamá en estado puro, es que el abuelo y... Ay, mamá, como decía la canción, mamá, 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 pues igual, mamá, punto. Es verde, es verde, a mí qué importa si es verde, se me da igual, huele a mamá, pues esa es. El día yo quizá de alguna manera hablo de perfumes en el canal. Hola, Lardo, ¿qué tal? Contenta, feliz y pletórica estoy, vamos, que no quepo en mí de gozo, ni de alegría, ni de agradecimiento. Elena, que no sé si te he saludado. Hola, Elena, dice, exacto, lo que más me gusta es cuando señalas tu percepción de los perfumes, lo que te evoca. Es que hay perfumes, hay uno que se llama, hay cómo es, el Blue Explorer, Explorer Blue, no sé cómo es. Es que yo me veo en un barco, de verdad, o sea, diréis que soy imaginativa. Hola, Blanca, te saludo, porque si no, desde Houston, parece que ponen. Ay, pues sí, así voy a ver yo mucho. Houston, pues un abrazo enorme rumbo a Houston. Houston, Houston, ya no tenemos un problema, ya no tenemos un problema, ya tenemos felicidad. Pues es lo que os decía, este perfume, y bueno, hay otros también, ¿no? Que huelen a mar, que huelen a playa o que huelen directamente a mar abierta, ¿no? No sé si es Blue Explorer, ahora me entra una duda existencial como siempre, pero bueno, todos estos explorers de chico. Es que yo me veo en el mar, es que yo me veo en el yate que no tengo ni voy a tener nunca. Me veo en el yate azotándome la brisa marina y disfruto como una enana. Ya me diréis, ¿y qué lleva? Que me da igual. ¿Qué es lo que a mí me evoca, lo que a mí me transporta, lo que a mí me transmite, lo que te hace sentir un perfume, eso es la clave, eso es la clave. Y hay veces que un perfume, si no me transmite nada, ya me lo puede hacer Dior, o me lo puede hacer el super nicho de los nichos, que yo no sé que tanto amor por el nicho. Cal, ¿qué problema? Cal, que no tenemos ningún problema, lo acaba de decir Houston. No tenemos un problema, lo acabo de decir. Y toca madera al chico y disfrutemos de que ahora estamos bien. A lo que iba, a mí me lo firme Dior o me lo firme Rita la Cantadora. Si no me transmite, me da igual lo que sea, será buenísimo, no me dará alergia, tendrá magnolia y jazmín y pétalos de rosa africanos. Si no me dice nada, se queda en agua. Y yo para agua ya tengo la ducha, lo explico. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería, no me hace falta hablarlo largo y tendido. En un directo lo puedo decir, quería de alguna vez, porque ya alguna vez me habéis preguntado, pocas personas realmente, pero sí es cierto que alguna persona sí me dice ay, bla, 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 salida, corazón y fondo y aire, ¿no? Y yo siempre que me dicen eso pienso, no me voy a entender yo con esta persona a nivel perfumes, ¿no? No me voy a entender porque yo no sé hablar así de perfumes. Yo no sé hablar, yo sé, yo sé lo que esto me aporta. Limpieza, pureza, belleza, toda cabaneza, oye, fortaleza. Ya se me ha escapado el spa. ¿Espao? ¿Qué haces? Mira, de verdad, es que en cuanto caen cuatro gotas de lluvia, que ya ha llegado el otoño. ¡Espao! Que no se moje, por favor, de verdad. Esto, bueno, ya se me ha ido el hilo. Bueno, pues eso, todo lo que acaba en Eza, que lo lleva esto, pues a mí me gusta. Ahora, que tiene jazmín, que tiene gardenia, que tiene magnolia, que tiene... Que tenga lo que tenga. Déjate llevar por la belleza de esto, por la pureza. Es que la estela no es tan fuerte como... Déjate seducir, esa es la gracia. El amor, la pasión, no vas con el libro, o sea, el libro de texto. No, espérate, primero le doy un abrazo. Hola, abrazo. ¿A qué no? Te dejas llevar, ¿no? Pues los perfumes es un amor parecido. Bueno, a ver. Es pasión. ¿Te dejas llevar? ¿Te apasionan? ¿Te enamoran? ¿O los odias? También te lo digo. Y si los odias, a mí, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se perfume? A ver, gafas otra vez, que no veo. De verdad, qué pena esto de aquí. Capón, capón, Dios mío. Al final te hablaré como mi abuelita que tenía... Oye, de verdad, el concepto de progresivo, que es como... Ahora tengo que no sé qué, yo no sé cómo hacía mi abuela, con qué velocidad que hacía chichas, y los cambiaba. Hola, Rebeca Landeta. Qué bendición que Carlos esté en casa y que lo digas. Blanca, que dices que me encanta tu canal, ya me encanta que esté esto ahí. Hola, Iris Flores. Hola, gusto saludar la hermosa. P. P. Quiero pensar que P es como de Perú, ¿no? Bueno, pues si es eso, un abrazo rumbo a Perú. Hola, Silvana, se nota que sientes los perfumes con pasión, como hablas de ellos. Es que yo, para mí, si no... Mira, si a mí un perfume no me transmite esa pasión, esas ganas, es como cuando tienes un noviete. A ver si me explico. Saludo a Mayfer, hora Mayfer, desde Perú. Ole, 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 ole. Qué bonito. Es que he puesto P. Y claro, hermosa P. Y yo pensando, P qué, P qué. Pero luego me he dado cuenta que la letra era distinta y he pensado, va a ser P, Perú. Porque a veces MX es México. Y otros también, no sé, no sé qué más, pero hay otros más. Maritza, hola, ¿qué tal? Desde Chicago. Mayfer, te he saludado. Hola, Mayfer. A recoger a mi hija. Pues adiós, recoge a tu hija, sí. Que luego me puedes ver. He ido a Elche a recoger a... Ah, no, vale, que es que es otro... Vale, sí. He ido a Elche a recoger a mi hija. Vale. Sí, pues sí, sí, de la semana pasada. Tampoco nos íbamos a poder ver. Pero bueno, otra vez será. Oye, se me ha ido el hilo por completo. Pues eso sí, lo del noviete. Que te echas un novio o te echas un perfume. Y te gusta tanto, tanto, que estás deseando de volver a verle, ¿no? Y cuando te llame, llamará, no me llamará, tal... Bueno, aquí el perfume no... Te llame a ver de otra manera, ¿no? Y al día siguiente estás deseando de verle, deseando de, pues eso, de volver a hablar con él, que te coja la mano. Pues esto es lo que pasa con un perfume. Cuando te enamoras, dices, tengo ganas de que llegue bañado para darme una ducha y volver a aplicármelo. Entonces te gusta el perfume. Entonces, sí. Si no sientes eso, pues tendrás una colección de tropecientos mil, lo que tú quieras. Pero yo creo que hay que amar. O sea, a ver, que puedes no amarlo y usarlo. Porque me lo ha regalado mi marido, me lo voy a poner. Pero se nota. Se nota. La alegría de la cara, de la mirada. No sé, yo hay una magia ahí, no sé explicar. Es un duende, una magia, una pasión, un algo, un no sé qué. Pero, pero es. Y cuando sientes eso y alguien te viene ahí y te dice, yo estoy, pues navegando, ¿no? Y alguien te dice, ¿y qué tiene en el corazón? Y te quedas como, ¿qué más da? ¿Qué más da? A eso me explico, a eso quiero expresar. Hola, Kiara, ¿qué tal? Me encantan los directos. Un beso desde... Ah, pues tengo las gafas. Tarbes, parece, ¿no? Desde Tarbes, Francia. Con mucho cariño. Voy a ver dónde está Tarbes. Y ahora mismo no sé dónde está. Tarbes. Francia. Bueno, sí. Tarbes, Francia, sí. Pero, ¿dónde? Hay hoteles en Tarbes. Qué bonito. Ah, mira, qué bonito es Tarbes. Al pie de los Pirineos. Ah, pues mira que no sé dónde está Tarbes. Es en Gascón, Tarba, una ciudad francesa de la región de Occitania pertinente al departamento de los Altos Pirineos. Es capital de la provincia histórica de Viborro. Pues, hija mía, igual he pasado por Tarbes, ¿eh? Intento mirarlo en el mapa. Ah, pues se pasó por Tarbes seguro. Seguro, seguro. Atraviesa el río Adur. 160 kilómetros de Toulouse. 20 kilómetros de Lourdes. Pues ya te digo que he pasado seguro. O no me acordaba del nombre, mira. Pues mira, nunca te costará sin saber una cosa más. Hola María de los Ángeles. Bendiciones también para ti y todos los tuyos. Elegí poco o de toalette para este otoño. Yo amo los Poisson de Dior. Mi esposo ama los Chanel. Así que le seré infiel a Dior por este otoño. Pues eras muy feliz también con Chanel porque Chanel hace joyas impresionantes. Yo amo los perfumes, me reaplico yo también. Bueno, si vieras lo que llevo yo hoy. Hoy llevo, aparte de esta que me la he dado ahora. Esta mañana me he dado un poquito de la de Quienzo del Soleil Duité. Y lo he intentado otra vez con esta. Quisiera completar la colección, pero no. Mucho dinero para poca transmisión de algo. No me dice nada y cuando no me dice, no me dice y lo siento. Si es Dior, como el Miss Dior de 2021 que entré y lo dije, ¿verdad? Lo siento. Y si Dior sigue así, pues pienso seguir hablando como hablo. Lo siento. O sea, cuando Dior hace una joya, vengo y lo digo, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de Dior. Pero cuando Dior hace un perfume que yo apenas subhuelo y mi marido, que tiene un olfato finísimo. ¿Hola? No comprarás eso, ¿verdad? Chico, no, no lo voy a comprar. Roxana. Hablando de conocer a un perfume como una pasión, ¿cuánto me hubiese gustado conocer? Mister y Lumière de Rochers, son los 80, madre, pedazo de dos joyas, otra marca. Que Rochers ya no es Rochers, ¿eh? Cuidado. Tiene fragancias bonitas todavía, pero... Pero no comparemos, no comparemos. Ya está ahí, puedo leer. Precioso, te va a gustar mucho. A ver. Ah, tal vez, sí, sí. No sé si estoy segura que he pasado por allí. Y los Pirineos me gustan. Me he pasado por allí seguro porque he estado tanto en Lourdes como en Toulouse, como San Sebastián, por supuesto, por Irú, por los Pirineos he ido cien mil millones de veces, con lo cual, últimamente más en avión, pero también antes en coche, con lo cual he pasado seguro. Mi cabeza no recuerdo, no recuerdo ni los nombres de los pueblos de la zona, con que imagínate. Rebeca, me gustarían los vídeos de layering. Rebeca, los tienes en adelante, Mariami. Hice un truc de layering, como de seis vídeos con trucos, diferentes técnicas de layering y con ejemplos en cada uno de los vídeos. Ejemplos prácticos de layerings que yo a veces hago. Layings con un solo perfume, layerings con dos, con tres, layerings con, bueno, mírate el tú y verás, hablo largo y tendido. Me puse a hablar de layering e hice seis vídeos. Así que, Rebeca, tienes los vídeos ya hechos. Dardo, Mariami, aquí comenzó la primavera, perfumes algo más ligeros. Aquí estamos en otoño, la lluvia, las hojas de los árboles que van cayendo. A mí el otoño me encanta, me encanta. El otoño, tengo alergias también en otoño, ¿verdad? Como en primavera, pero, bueno, yo tengo alergias todo el año. Pero la playa en otoño a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque hay menos gente, a mí no me gustan las multitudes, en plan, ah, crowded, crowded. Aquello que... Lo de crowded, crowded es una broma con una amiga mía muy, muy británica. Ah, está crowded, crowded, siempre está con el crowded y me hace mucha gracia. Bueno, a lo que iba, cuando la playa tú vas y es en plan, perdone, por favor, puedo poner el pie aquí, quiero llegar a la orilla, ¿no? Dentro de tres años, llegaré entre toalla y toalla, sombrilla y tumbona, conseguiré llegar al mar. Pero, no, ahí no me verás nunca, ¿no? A mí me gusta cuando la playa está vacía, cuando nadie se queja porque llevas perros, porque los que tiran latas de cerveza no son perros y porque nuestras necesidades también las hacemos los humanos, no solo los perros. Así que cuando no hay nadie y puedo pasear con mis perros libremente y el espau se mete un poco en la orilla y ¡guau, guau, guau! Cuando le viene la ola y se asusta un poquito y cuando bim le ladra la ola como diciendo ¿y cuántas más tenéis que venir para empezar a asustarme a mí? ¿Eh? A mí eso me apasiona, para mí esa es la playa ideal. Además, hace todavía calorcito, de hecho hoy hace... Ahí estoy con gafas de cerca. Veintiséis. Yo prefiero veintiséis que cuarenta y seis. Como ha hecho este año, en verano, que yo decía, ¿y la gente cómo va a la playa? Por Dios, no. Dios me tiene enojada por las reformulaciones y por los lanzamientos últimos. Pues eso, también Dune, es que Dune es Dune. Dune es Dune. Hola, Nubia, ¿qué tal? Ya probaste FEM de Paco Rabán. Saludos desde México. FEM de Paco Rabán. Mira, he estado en un hospital ocho días. Así que, FEM de Paco Rabán. Porque de Paco Rabán acabo de probar la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no sé cuál es la última de Paco Rabán que he comprado, que os la enseñé. Bueno, me acuerdo. Mira, voy a mirar aquí. Ay, ¿dónde está? Fragrántica. No sé si he probado la de FEM, sinceramente. Pues si estaba... FEM. No FEM, FEM. Sí, sí, no solamente la he probado. Os he hecho reseña. Y si no he hecho reseña, la he enseñado en un haul. Te refieres a FEM, a FAME, ¿verdad? Es así. Bueno, pues hablé de ella en algún... Voy a mirarlo aquí. FAME. En mi canal. Sí, FEM o de Paco Rabán 2022. Hice la reseña el 5 de septiembre de 2022. Y te voy a decir ahora cuándo sale o cuándo ha salido. Ha salido ya, la tienes pública. Así que ya sabes, buscar, porque yo no me acuerdo de lo que he subido. A ver, tengo más de 7.000 perfumes. He hecho unas 3.000 reseñas. Unas que han salido, otras que saldrán. No me puedo acordar de todo. Si quieres mi opinión, vete al vídeo y ahí la podrás ver. Rebeca, la han dicho, ok, gracias. Los veré con mucha atención. Pues la verdad es que son... Yo creo, fíjate, a ver, modestia aparte. Te voy a decir, son interesantes. Espérate. Los hice yo. Queda un poco mal lo de que son interesantes. Pero, hombre, yo procuré hablar un poco, no solo de... El layering es echarse un perfume y otro. No. Hay mucho más que eso. Hay mucho más. Con lo cual, considero que una persona que vea todo el tuque entero, va a tener una concepción del layering muy distinta. Porque hay personas que dicen, ay, el layering no, porque tal, porque cual. A ver, yo hice un vídeo con los contras del layering. Y luego seis vídeos más con los pros del layering. Porque claro que tiene contras. Y me gusta ser imparcial cuando hablo. Salvo cuando la pasión me arrastra, que entonces no soy nada imparcial. Pero sí es cierto que en este tuque creo que puse el corazón para hacerlo. Para que quede claro qué es layering realmente. Que no es solamente layering del inglés en capas como capeado. Bueno, es solo eso. Que las capas son muy diversas. En muchas posiciones. Que no tiene por qué solo en un mismo conjunto. Es decir, hablé de todo lo hablable sobre layering y creo que me quedó un tuque bastante completo. No sé si interesante, pero creo que quedó bastante completo. Hoy es el último día de verano aquí en México, lindo y querido y hermano. Pero entrar al otro literalmente es otro mundo perfumístico que disfruto a todo lo que da. Oye, mira, que te podía ver, es que no sé si puedo pasar, ahora que lo pienso. No sé si puedo pasarte, voy a intentarlo, a ver. Voy a intentar pasarte el, el, ¿cómo se llama esto? El link de Fame o de Parfum de Paco Rabanne. ¿Por qué no, por qué no puedo? Ah, pues no puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¡El ratón se ha muerto! ¡Dios mío! Larga vida al ratón. Ratón. ¿A que se ha quedado sin baterías? ¡Cabal, estoy en una urgencia urgentísima! Fame, no pulsa. Oye, ahora no voy a poder volver en directo. Un segundo, eh, yo quiero, a ver, pulsa. No, no pulsa. ¿Estás en paños menores? Ay, cariño, estás en paños menores. Un segundo. Vamos a ver. Vale, ya no se te ve, cariño. ¡Hola! ¿Le cambias las pilas? Ah, vale, le cambia las pilas sola aún, vale. ¿Está la cámara aquí, mi amor? Que luego te dicen maleducado por salir aquí en paños menores. Aunque estás en tu casa. Oye, no. No te voy a poder poner el este. Oye, pues antes he podido. No puedo. Qué cosa más absurda, ¿no? ¿Puedes tú mirar el Fame? ¡Ah, que me hace falta el ratón! Claro, me hace falta el ratón para volver al directo, cariño. No, debe ser. Ay, de verdad. Esto es un fallo informático garrafal. Es que ahora no puedo ni con el ratón del propio ordenador. Es que esto es un portátil. Vale, va, 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 va. Venga, ánimo, María, que tú puedes. Ay, pero yo ahora cómo hago copia-pega. Espérate. Y es que el copia-pega con este ratón no sé hacerlo. A ver, calla un poco, un bicho. Esto es el edición. Yo te voy a pegar porque yo tengo que aprender a hacer esto o no. Este... A ver. Cortar, copiar, copiar, copiar. Pasar el ratón. Pegar. Enviar. Enviar. ¡Ole! Soy la bomba. Mira a ver si sale esto. A ver si... A ver si... Ay, qué mal con este ratón, ¿no? No, no. Esto no... No opciona aquí. No sé qué pasa. Vaya, se ha producido un error. Vaya por Dios. Bueno, mira a ver si se puede abrir desde ahí. Si no, en el buscador lo podrás... Va, se ha producido un error. Pues no sé si... No sé si se puede... Muero de risa. Eres tan original. Sí, tan chapucera que mira que no... Que no hay forma de... Oye, espérate. ¿Qué me habéis mandado? La botella está coqueta. Buscaré tu reseña. Me decía Rebeca. Yo he intentado ponerte el link. Pero no sé si te lo he puesto. Porque yo intento abrirlo y me dice... Sí, está puesto. ¿Qué? Sí, está puesto. Está puesto, pero intenta abrirlo. Intenta abrirlo. Porque a mí me sale vaya un error. Un perro me sale aquí azul. Y me dice... Vaya. Se ha producido un error. No sé por qué. Bueno, Rosana me dice cuánto amo Calandra. De Calandra. Yo creo que también tenéis a reseña. Qué calor hace, ¿no? Y estamos en otoño. Y hace calor. Así que me iré a la playa en cuanto pueda. El 5 de septiembre, Carmela. Pues mira, yo te agradezco el dato. Menos mal. Porque es que no puedo... O sea, he intentado subir lo que es el link. De hecho, yo estoy viendo ahora mismo. Mira, escucha, escucha. Esta era el Eau de Toilette, el Phantom. Aquí estoy enseñando el Phantom. Y esta es el Eau de Backfum. El Fame. Fame, ¿ves? La reseña de Fame que hago un pequeño ver. Versus Phantom. Porque eran amiguitos el Phantom y el Fame. No sé si me estáis oyendo. Hay visto de verme a mí misma. Me hace sentir un poco rara, ¿eh? Os lo digo de verdad. Yo cuando me veo en los vídeos míos, me veo rara. Me veo como... Esa soy yo. Esa soy yo. A ver, Rebeca Otoño. Carmela, María me hiciste tal. Bien. Se le habrá acabado la pila. El ratón. Es que lo gordo del caso se mueve, se mueve el cursor. De hecho, por eso he podido abrir el vídeo de Fame. Pero luego al copiar-pegar, pues no sé por qué, no me funcionaba. María José. Hola, María. Y a mí me acabo de incorporar, pues yo casi, casi me empiezo a despedir. Son las 19.54. No sé qué os he ver. Ay, se han salido más mensajes. Paz, funcionero. O sea, que funciona. Pues me alegro que funcione el enlace. Porque yo lo intento pinchar y a mí aquí no me funciona. Miriam. María, a mí qué ilusión, pero es ya por aquí. Qué alegría, qué alegría. Para que se cuide. Cal, cuídate. Fue un éxito. Ya quedó el vídeo y ya está correcto. Fue un éxito. Ay, pues no he mirado. A ver, 710 visualizaciones. Nivelón, nivelón. Oye, que vi el otro día uno. No te puedo decir cuál era. Porque fíjate que me lo ofrecía YouTube. Para mirar este vídeo. Y tal. Pues se ve que no lo había mirado yo todavía. Es que hay muchos míos que no he mirado. Los hago, los subo y digo, Dios mío. A veces los miro, pero no siempre. Y se ve que ese no lo había mirado. Y YouTube me lo enseñó. Y era 8.000 visualizados. 8.000 y pico. Yo como. ¿Cómo? ¿Qué he pasado? Yo me estoy quedando muy pobre de luz. Me estoy quedando muy pobre de luz. Pero me tengo que ir ya. O sea que. Muchas gracias María José. Porque los directos también se pueden ver en diferido. Verás que hablo de libros. Uy. Por Dios. De la máscara de Prometeo. El guardés del tabaco. El secreto de Rosa Negra. Que era la reseña que quería hacer hoy. En directo. Bueno, reseña. Por cierto, para hacer reseña tengo que leer un trozo. Aquí mismo. Una aparente pero estudiada locura se desató a bordo. Todos los hombres sabían dónde servir, de qué cabos tirar y a dónde dirigirse. Pitidos y órdenes. Treinta grumetes cogieron los gruesos apoyos de madera del cabrestante. Cabrestante. Ya te digo que hay palabritas. De proa los cruzaron en su corona y dejándose los riñones comenzaron a girar como en una noria levando el ancla. Otros, entre gritos de ánimo, escalaban los palos soltando vela. El resto de la tripulación, a patadas, empujones y amenazas, ocupó sus puestos rumbo a lo inesperado. Es un libro precioso. Es un libro precioso. Por eso es como todos los que hace Jairo Junciel. Una obra de arte, una maravilla. Leedlo. De verdad os lo digo. Es una preciosidad. El actual, voy a empezar, es que iba a empezar cuando le dio a Calesto. La verdad es que en el hospital no tenía muchas ganas yo ni de leer ni de nada. Solo tenía ganas de estar con Cal, de rezar y de que saliera. Y de que se hiciera la prueba por fin. Que nada más darle la angina no se puede hacer. Hay que esperar unos días para que se estabilice y luego se hace la prueba. Era una prueba complicada, dos horas de prueba. Y ya cuando se hizo y le dijeron que no tenía mayor afectación que lo que ella tenía, pues dar gracias a Dios. Y gracias a todas las personas que habéis rezado, que habéis estado ahí, que me habéis acompañado y no me habéis dejado sola ni un segundo. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias y más gracias. Me estoy quedando sin luz, me estoy quedando en la Perú, pero me voy a tener que ir. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestro enorme apoyo, por vuestra oración. Hoy es el Padre Pío y es la agonomástica, o sea el santo, se celebra hoy. Leed sobre el Padre Pío. Ved la película del Padre Pío de verdad. Creáis o no creáis, es impresionante. Y leed frases del Padre Pío que son maravillosas. La relación que tenía con su ángel de la guarda, la bilocación, los milagros, los estigmas, el que siga su cuerpo incorrupto. Tiene en la cara una máscara de cera, pero dicen que su cuerpo sigue incorrupto. Impresionante, impresionante el Padre Pío. Sí, apúntate los libros porque Jairo Junciel, de verdad, diréis, claro, porque es el marido de una suscriptora. No, no. Si a mí una suscriptora me manda un libro, sabe a lo que se arriesga conmigo. Si no me gusta el libro, lo digo. Y si me gusta, también. Y los de Jairo Junciel me gustan todos. Escribe muy bien. Es un señor muy culto con el que yo aprendo muchas palabras de vocabulario. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? Un abrazo fuerte, un beso enorme, gracias, gracias, gracias. Nunca me cansaré de daros las gracias, de verdad, gracias. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Un beso enorme, chao. Y mañana por la tarde, si Dios quiere, me voy a la perfumería Julia con las novedades de Quienzo. Bueno, no son novedades, son los muñequitos coques y que me llamó, me llamó. Os voy a enseñar para que veáis. Ay, Dios mío. Adeclaro, te vamos, 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 vamos. Ay, le paso enciendo la luz, estamos aquí en una penumbra triste. Antes de irme, hola milagros, hoy en el directo estoy hablando de los libros de Jairo. Quiero enseñaros una cosita, Julia, perfumería. Mirad qué foto me mandaron, claro. A mi marido le ingresan el 14 a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, 14 de septiembre. El 15 de septiembre, perfumería Julia, me dice que ya me ha traído a los Quienzo Coqueshi. Dice, hola, mira lo que me acaba de llegar. Te he guardado el de caballero, porque a mí me gustó más, es que me gustó más el muñeco negro. Este es el de caballero, de Quienzo, el Coqueshi. Esta es la de chica, la... Es que a mí el casco este rosa, de pelo rosa, ¿veis? No, no. Vea, cariño, te llamo dentro de cinco minutos que estoy en directo, ¿vale? Me estoy despidiendo del directo. Así que, ahora mismo te llamo, un besito, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, es una amiga mía, una amiga es una hermana, además es suscriptora del canal. Bueno, pues eso, que me han traído los Coqueshi. Y mañana, por la tarde, me voy a por mi Coqueshi. Y me voy, los Coqueshi, ya sabéis que son estos muñecos japoneses, que teóricamente están muertos. Aunque estos tienen los ojos... Ah, no, pues estos los tienen cerrados. Pero yo quiero un Coqueshi. Os enseñé la Coqueshi que tengo de Yadro. Me encanta mi Coqueshi de Yadro. Os la voy a enseñar, sí, os la voy a enseñar ahora y ya me voy definitivamente y con esto me despido. ¡Cale, cariño! Te necesito perfectamente, por favor. Estoy en directo. ¡Cale, cariño! La Coqueshi, por favor. La Coqueshi. Gracias. A ver, os pago. ¡Hola! ¡Hola! Yadro. Está con un poquito de polvo, la verdad. La Coqueshi en la melena. Pero que es una monadita. Y como tiene el pelo negro así como japonesa, ¿verdad? Hombre, pues yo le doy el pelo rosa, sí que es cierto que te puedes teñir el pelo de rosa, ¿no? Pero a mí me gustó más el muñeco rosa. Por eso encargué el rosa y desde el 15 de septiembre le dije, le dije muchas gracias, tengo a mi marido ingresado en el IMED, angina de pecho, en cuanto le den el alta vamos a por todo. Gracias. Aquí está mi mensaje para Perfumería Julia y mañana ya, si Dios quiere, pues me voy a Perfumería Julia y me traeré pues a la Coqueshi y otros perfumes que he encargado. Novedades pocas, pero bueno, reposiciones muchas de perfumes creo muy buenos. Creo que me dijeron, tenían el mío de Cartusia, que ese es el que yo siempre tengo, que se me había acabado, quería reponerlo. Y si Dios quiere y voy mañana por la tarde, pues así es, gracias a Dios que ya está en casa, así es. Y bueno, pues os enseñaré lo que compré. El Coqueshi chico y las otras cosas que compré. Espero que no me guste mucho la Coqueshi chica, porque quiero comprar un Coqueshi y punto, es un capricho de colección y para ahí contar. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra oración, por vuestro apoyo y muchas gracias por todo. Un beso enorme, un abrazo y hasta el próximo vídeo que quizás sea mañana. Si voy a Julia, mañana habrá otro directo, sobre las 7 de la tarde. Chao, hasta otro día, gracias. Un beso, Olga, adiós. Un abrazo a todos. Chao, 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 Yanis, María Victoria. Un abrazo a todos, todos. Esto es Beatriz. Beatriz, hola amiga, voy por la calle, pero al saber que estás indirecto me he conectado. Me estoy despidiendo ya, por eso te decía que ahora te llamaba. Un abrazo enorme. Un beso, chao, hasta otro día, chao.